hola buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia hoy vamos a hablaros del hormigón romano o cemento y nuestros antepasados romanos utilizaron para la construcción los materiales básicos propios para el mundo antiguo la piedra y el ladrillo sin embargo su gran aportación fue el cemento que ya lo conocían los griegos pero era una especie de mortero que no tenía mucha resistencia pero los ingenieros romanos inventaron un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que era la puxolana que les permitía construir edificios más grandes más fuertes y en menos tiempos que nadie el cemento revolucionó las técnicas de construcción por ser tan resistente como la piedra pero más flexible antes de secarse y sobre todo más barato roma construyó muchos de sus edificios y monumentos con hormigón arena volcánica y roca volcánica edificios y estructuras de los antiguos romanos algunos de los más espectaculares del mundo han resistido química y ataques físicos durante 2000 años y todavía están en pie bueno nos dejamos aquí esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy y hayáis aprendido sobre el cemento u hormigón romano ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo porque compartiendo este tipo de vídeos estamos compartiendo cultura y conocimiento y también podéis suscribiros al canal y sin más nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia saludos